hola qué tal cómo están espero que se encuentren bien en sus casas estudiando como todos pues el día de hoy vamos a ver unos ejercicios basados sobre la escala de don mayor es muy importante estudiar escalas ya que es la base fundamental de todo músico que tiene que estudiar para el instrumento de viento es muy importante hacer notas largas y lo podemos aprovechar utilizando las escalas este vamos a ver la escala de do mayor y vamos a empezar con blancas después podemos proceder a estudiarla con la figura de las negras corcheas semi corcheas también podemos estudiar intervalos y vamos a ver intervalos de tercera en este momento podemos estudiarlo después de ejecutar la escala también podemos estudiar arpegios vamos a ver el arpegio con su séptima que sería do mi sol si y podemos hacerlo con sus inversiones do mi sol si mi sol si do y sucesivamente también podemos proceder a a ver unos ejercicios técnicos donde podemos ver ligaduras y también un poco de articulación no 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 Música 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 Muy bien, espero que estudien, que se queden en sus casas y nos vemos a la próxima.